Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos en Reporte en Punto. La única manera de saber si se han alcanzado las metas y los objetivos en políticas públicas es teniendo indicadores que sean medibles y para eso la COEBAL sabe muchísimo. Me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados en este programa. El doctor Juan Pablo Gutiérrez Reyes, presidente del Comité Técnico de la COEBAL, que es la parte ciudadana, ¿no? Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias. Así es, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el maestro Edgar Martínez Mendoza, él es el director general adjunto de la Coordinación de la CONEBAL, ¿correcto? De la CONEBAL, exacto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El maestro José Alberto Gallegos, titular de la COEBAL en el estado de Morelos. Gina, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ahora, la primera pregunta, la diferencia entre CONEBAL y COEBAL, ¿de qué estamos hablando? Bien, mira, en el caso del CONEBAL, es un Consejo Nacional de Evaluación, que es un órgano de gobierno que se encarga de medir y evaluar la política social y entre ello todos los temas de medición de la pobreza. Nos toca medir cada dos años cómo está el país en condiciones de medición de pobreza y también cómo están las 32 entidades federativas. Y en el caso de evaluación, buscamos principalmente las entidades federativas, ver qué tantos instrumentos tienen hoy en día para poderse medir, qué tantas evaluaciones, qué tantos indicadores, qué instrumentos tenemos para poder saber si vamos bien o no vamos tan bien. ¿Cuál es el origen de esta instancia federal? ¿Por qué? ¿Por qué se crea? Bien, interesante. Mira, es una instancia que nace a través de una ley, de la Ley General de Desarrollo Social, y ha sido de las pocas leyes, tal vez, en las cuales, de manera unánime, todos los partidos políticos votaron a favor de la creación de esta ley y a favor, en este caso, de la creación de esta instancia, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Eso ha sido un parteaguas en nuestro país porque nos ha permitido tener herramientas para saber cómo vamos. ¿Y la COEBAL? La Comisión Estatal de Evaluación, la COEBAL, digamos que es el equivalente para el Estado de lo que hace el CONEBAL en términos de evaluación de política social. La COEBAL se enfoca en evaluar las acciones, programas de desarrollo social que se llevan a cabo en el Estado. De forma equivalente al CONEBAL, la COEBAL surge... ¿A nivel local? A nivel local en el Morelos, a partir de la Ley de Desarrollo Social del Estado. Que obviamente trabaja muy de la mano con la CONEBAL. Nos coordinamos, buscamos enfocar, evitar duplicidades, no evaluar lo mismo, verificar qué es lo que está evaluando CONEBAL en el ámbito de lo federal. Evidentemente hay acciones de política federal que se llevan a cabo en el Estado, que las miramos desde cómo opera para el Estado y seguimos un diálogo constante con el CONEBAL. No evaluar lo mismo, a ver, ¿cómo se construye ahí? El asunto es que los programas federales, si pensamos en los macroprogramas, tipo Seguro Federal, perdón, Seguro Social, el programa Prospera, son programas de diseño federal, es decir, la federación decidió qué hacer, cómo hacerlo, y el ámbito de la evaluación y la atribución para evaluarlos es del CONEBAL. ¿Es ámbito federal? Exacto, pero son programas que operan en el Estado, en los Estados. Entonces, desde la mirada del Estado, pues nos hemos planteado para algunos de estos programas las especificidades, lo que ocurre en lo local, cuál es la interacción con la población, y esa es la mirada que buscamos aportar desde el Estado. Digamos que son dos instituciones que generan información en cuestiones de política social. Que se complementan. Así es. Y trabajan de alguna manera juntas. Totalmente. Ahora, yo les preguntaría, ¿de qué manera está el CONEBAL midiendo a los Estados y sus resultados? ¿Cómo se maneja eso? Para no confundirnos con las dos instituciones, ¿no? Desde que nosotros en 2015 surgimos, lo primero que hicimos fue revisar cuál era el resultado de un indicador del CONEBAL que mide justamente las fortalezas, debilidades que los Estados tienen en términos de tener un sistema que permita monitorear, o sea, dar seguimiento a indicadores y realizar evaluaciones en términos de la mejora al desarrollo social. Este indicador lo genera CONEBAL cada dos años, hace esta medición, lo hace a partir de 2011, y el primer resultado inmediato anterior al surgimiento de la Comisión Estatal de Evaluación indicaba que Morelos estaba en la posición 28. Ese era el resultado de 2013, y a partir de ese resultado, nosotros como Comisión Estatal decidimos trabajar para poder mejorar esta posición como Estado de Morelos. Sí, se toman esas cifras para, en un momento dado, empezar a diseñar mejores políticas públicas en lo que se refiere a desarrollo social. Así es. ¿Vamos bien? Sí, porque el hecho es que el indicador, y seguramente Edgar lo puede explicar con mayor detalle, lo que mide es qué tanto las entidades están haciendo para evaluar sus acciones. El tema es, hay que evaluar para poder mejorar lo que se hace en política social. Lo que CONEBAL mira es, bueno, si te estás evaluando, tienes información que permite verificar que realmente estás buscando generar elementos que te permitan hacer mejor lo que haces como política social. Ahora, esto, evaluar desarrollo, suena amplísimo. ¿Cómo le hacen? Es un reto, ¿no? Lo primero es justamente definir qué es desarrollo social y definir qué se puede considerar un programa de desarrollo social, cuáles son acciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, lo primero que tuvo que hacer la Comisión fue justamente hacer un listado, ¿no? Es decir, cuáles son los programas que tiene el Estado de Morelos para el desarrollo social. Hay un conjunto de cuarenta y... Cincuenta y un programas. Cincuenta y un programas sociales. Está beca salario, está empresas de la mujer, está lo que se hace a partir de fondo Morelos, los programas que tienen que ver con construcción de capacidades para la producción, los programas que lleva a cabo la Secretaría de Salud, ¿no? Que tienen que ver con condiciones específicas de control de sobrepeso, la parte estatal de la prevención del embarazo adolescente, están las acciones del DIF, de deporte, estamos ahorita, estamos desarrollando una evaluación sobre el programa estatal de agua, ¿no? O sea, como digo, es un espectro amplio. Bien, yo quisiera preguntarle si nosotros sabemos, prácticamente COEVAL tiene evaluaciones anuales. Ahora, aquí en Morelos, ¿qué instancias están sujetas a esta evaluación? Pero si me lo permiten, vamos a hacer una pausa. Es muy breve y regresamos. Sabemos que la COEVAL tiene mediciones que son anuales. Ahora, ¿qué instancias de Morelos están sujetas a esta evaluación? ¿Y cómo es esta evaluación? Porque somos jueces y parte, o bueno, ¿cómo se hace esto? Cada año la Comisión Estatal de Evaluación, a través de su comité técnico, determina qué evaluaciones realizar a programas del ámbito del desarrollo social. Entonces, si entendemos el desarrollo social como un tema amplio e integral, evaluamos programas que tienen que ver con salud, educación, trabajo, innovación, ciencia y tecnología, economía, desarrollo social, desde luego, el DIF, todas estas secretarías, la Comisión Estatal del Agua, son programas que en su conjunto se agrupan dentro del catálogo estatal de programas sociales que hemos construido. Ahora, en esto de ser juez y parte, justo la Comisión Estatal de Evaluación tiene un comité técnico, presidida por el doctor Juan Pablo Gutiérrez. Es un comité técnico honorífico que fue seleccionado por un proceso público de participación amplia y que ellos son quienes toman la decisión de qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar, quiénes lo evalúan y qué hacer con los resultados. Y los resultados generalmente son dados a conocer de manera pública, amplia, transparente y desde luego a las instituciones, pues para que de alguna manera las evaluaciones... Sean reales. No solo sean reales, sino lo que se recomienda se implemente, sirva. Y eso debe ser una experiencia para ti, Juan Pablo, interesantísima. Tú como investigador, de repente en esto... Sí, es pasar de un rol de solo estar como observador, ¿no? De cómo ocurren las intervenciones a buscar incidir, ¿no? Porque al final del día lo que nos interesa es que las evaluaciones se usen, ¿no? Que el resultado de la evaluación, la recomendación que se le hace a la dependencia simplemente para mejorar la operación del programa y que eso al final del día lo que nos interesa es que las condiciones de la población que está participando en ese programa en particular mejoran, ¿no? Que yo creo que un tema, de pronto escuchamos honorífico y suena como que alguien que va y que tiene un papel, digamos, ritual en el asunto, ¿no? En realidad es honorífico en el sentido que nosotros como ciudadanos en el Comité Técnico no recibimos un pago por el gobierno del Estado. Más que el real interés de ustedes por lo que está sucediendo en el Estado y que avance. Y que son gente de un nivel de muy alto nivel y están seleccionados, ¿no? Nos compromete a dedicarle una cantidad de tiempo importante para asegurarnos que esas evaluaciones por un lado sigan un procedimiento que realmente muestre qué es lo que está pasando, cuál es la situación real de ese programa y por otro lado el seguimiento a buscar que las dependencias usen esos resultados. Y yo quisiera ahora que ustedes me hablen de algunos datos duros de qué es lo que ha estado sucediendo en Morelos. ¿Qué se está devalvando? ¿Cómo se está devalvando? ¿Qué han encontrado? Déjame te cuento que lo primero que hicimos para saber qué estaba pasando a las entidades federativas fue diseñar un estudio interesante sobre distintos elementos. Lo que queríamos saber era qué tienen los estados, qué están haciendo, si queremos mejorar la política pública, si queremos saber cuántos programas hay, qué hacen, a quién van dirigidos, qué están provocando esos programas. Necesitábamos tener información. La primera pregunta básica fue, ¿y quién está haciendo evaluaciones? ¿Cuántas evaluaciones hacen los estados? ¿Qué estado hace más? ¿Qué estado hace menos? Entonces, en 2011, como comentaba Alberto, hicimos a partir de ahí un estudio que le llamamos diagnóstico del avance en monitoreo de evaluación en las entidades federativas. Un poco es esa radiografía para saber en nueve elementos qué está pasando con los instrumentos de monitoreo de evaluación. El caso específico de Morelos, fíjate, es bien interesante porque pasó... ¿Cuándo fue la primera evaluación que se realizó en Morelos? 2011. Y lo hacemos cada dos años para saber qué está pasando, cómo estamos mejorando, quién está avanzando, quién todavía no tanto, etcétera. Para Morelos fue bien interesante la evolución que ha tenido en este proceso. En 2011, el estado de Morelos estaba en el lugar número 29 de las 32 entidades federativas. Era un estado donde no tenía ley general de desarrollo social o su equivalente, tenía una ley semejante de asistencia, pero no tenía institucionalizados los instrumentos de monitoreo de evaluación. Así inicia un poquito ese arranque en 2011. Pasó del lugar 29 al lugar número 7 en 2017. Ha sido un avance importante. Hoy podemos decir que el CREM de Morelos, a partir de la COEBAL y su crecimiento, tiene más instrumentos para saber qué está pasando con los programas. Hoy el estado de Morelos tiene más información para poderte decir a Dillena y a todos los ciudadanos qué está pasando con cada uno de los programas que tienen al estado. Pues es un avance importantísimo. Ustedes deben estar muy orgullosos de poder reportar esto. No, mucho. Yo pienso que el esfuerzo colectivo de lo que se hace desde el comité técnico, lo que hace el órgano desconcentrado, la COEBAL, lo que se ha hecho con las instituciones académicas que han participado en las evaluaciones. Evidentemente, el trabajo con la población que nos ha permitido informar estas evaluaciones. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, hablamos de empresas de la mujer. Bueno, pues nos interesó mucho entender el proceso de operación del programa. Cuáles sean los retos que las mujeres encontraban para poder acceder a las convocatorias del programa y los hallazgos de las evaluaciones nos permitieron hacer recomendaciones a la Secretaría de Desarrollo Social, que modificó entonces las reglas de operación del programa para funcionar mejor, para facilitarle a las mujeres generar instrumentos de capacitación para explicarles cómo tenían que llenar los formatos, para acercar el programa a la población, que de eso se trata. Claro, en el fondo, de lo que se trata es eso, que el programa mejore a partir de la evaluación. Y dentro de ese conjunto de mejore, hay desde luego... Y que sobre la marcha se puedan realizar estas mejoras. No, no, ya después a toro pasado, como suele pasar con las instituciones y los datos. Y eso implica también mucha apertura, mucho diálogo y la posibilidad de que también las instituciones estén abiertas a modificar cosas a partir de estas recomendaciones. Entonces, yo creo que es importante destacar que ha habido la sensibilidad de parte de los funcionarios públicos para dejarse ayudar, para modificar cosas concretas de los programas. Han escuchado, por eso son estos cambios tan contundentes. Sí. Sí ha habido una actitud de apertura por parte de las distintas personas que están llevando las políticas públicas. Y que fue un proceso, ¿no? O sea, ciertamente... No fue fácil al principio. Yo recuerdo, Juan Pablo, tú y yo hemos hablado varias veces y el principio era durísimo, ¿no? Sí, el primer año que llegamos y le dijimos a las dependencias, los vamos a evaluar, ¿no? La primera respuesta fue, oye, pero eso es como una auditoría adicional a las que ya tenemos que hacer. Sí, 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 lo recuerdo. No, es una evaluación, ¿no? Y nos costó reuniones de trabajo, explicarles, no tanto qué era una evaluación, pero más bien hacerles ver por qué les era útil, ¿no? De qué forma la evaluación les iba a dar herramientas para mejorar lo que estaban haciendo. Y, fíjate, sobre todo, en este proceso de maduración que han tenido los estados, es que la información es pública. Todo esto que estamos hablando aquí, estas evaluaciones, estos indicadores, estos instrumentos que puede haber para saber cómo va cada uno de los programas, es público. El ciudadano lo puede consultar, ¿no? Cualquier persona interesada puede ver qué está pasando con esos programas y eso es lo importante para nosotros, que esos instrumentos puedan permanecer en el tiempo y puedan mostrarle a la ciudadanía, ¿no? A los reporteros en general, a los estudiantes, a la academia, qué está pasando con los programas. Yo les quiero preguntar, ¿cuál ha sido el reto más desafiante durante estos últimos años en Morelos? Pero si me lo permiten, vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno, comentábamos hace unos minutos aquí en el estudio que en este país, nosotros en México, como que no estábamos muy acostumbrados a una evaluación, ¿no? Como que no nos gustaba. De hecho, yo pienso que en lo general, ¿no? Incluso si lo pensamos a nivel individual, pues no nos gusta, ¿no? No nos gusta que alguien venga y nos diga, oye, la ropa que traes hoy no me gusta, el color no es apropiado. Pues es cierto que a nadie le gusta que lo estén juzgando. La evaluación finalmente es una valoración, es decir, esto que estás haciendo funciona, esto que estás haciendo no funciona. Aquí hay claro espacio para que mejores cómo usas el dinero, ¿no? Y al final, la evaluación, si bien no estamos evaluando el gasto directamente, porque eso es más una función de auditoría, si estamos evaluando para qué sirvió ese dinero, ¿no? Y entonces hay formas mejores de gastar. ¿Y cómo fue la forma en que se invirtió o se utilizó y demás, no? Pues generar esto, esta cultura de evaluación, de decir, tenemos que transparentar ya no solamente el ejercicio de los recursos, pero para qué están sirviendo esos recursos, ¿no? Decirle a la población, oye, este dinero tuyo, ¿no? Que tú estás pagando con tus impuestos, lo estamos usando para estos programas y además estos programas están generando este resultado. Y están funcionando así. Exactamente. El gran reto en Morelos, ¿cuál fue? En estos últimos años. Mira, en este proceso, creo yo, de aprendizaje del Estado de Morelos, en generar mejores instrumentos, se presenta ante los cambios de gobierno. Justamente lo que queremos es que la información no se pierda, que la información siga existiendo no importa quién esté, ¿no? No importa quién siga, no importa quién pueda continuar. Si ese trabajo que se hizo está ahí y hay un testimonio, un testigo de que valió la pena el trabajo, está evalvado. Y que podamos seguir valorando esa información, que podamos los ciudadanos saber qué está pasando con la información y no que no suceda como pudiera suceder antes, que cada cambio de gobierno ya se pierda la información y ya no sabemos qué estuvo sucediendo. ¿Puede volver a suceder? Yo creo que con los avances que tiene el Estado de Morelos va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque ahora está en una ley, porque ahora hay una comisión, porque ahora hay investigadores, ciudadanos que están participando en este proceso y eso le va dando mayor institucionalidad. Hoy tenemos, Gina, un catálogo estatal de programas sociales que no teníamos. A ver, ¿qué pasa si desaparecen algunos de esos programas sociales con una administración nueva que decida que no quiere saber nada de empresas de la mujer por un deciso o de la beca salario? No, yo creo que eso es muy posible. El asunto es que hoy en día hay información que permite justamente tomar una decisión en ese sentido. Hoy en día hay, al menos, habrá evidencia de tres evaluaciones desarrolladas a ese programa. Entonces, habrá mucha evidencia respecto a qué sí funciona, qué no funciona, qué se puede mejorar, qué es necesario modificar, etcétera, etcétera. Entonces, también hay unos, hoy en día hay un marco normativo muy sólido que permite saber que si va a modificar o si se puede modificar un programa, se debería modificar en qué sentido. Esto apoya la continuidad y a no reinventarnos cada seis años, cada tres años, ¿correcto? Exactamente. Porque, o sea, ¿qué es lo que pasaba antes? Que ante la ausencia de una evaluación, llegaba un nuevo gobierno, decía, este programa no me gusta, lo voy a cerrar. Al día de hoy, bueno, ciertamente sigue teniendo esa potestad quien llega a la administración. Pero no es lo mismo cuando entonces lo que le dices es, bueno, este programa se evaluó, aquí están las evaluaciones, estos son los resultados. ¿Lo puedes cambiar? Por supuesto que lo puedes cambiar. Pero la ciudadanía no va a aceptar que hagas algo que sea menos que lo que ya tenía, ¿no? Entonces, al menos tienes que hacerlo como ya está. Ok. En este país puede venir un cambio de gobierno total. En un momento dado, ¿no podrían también desaparecer Coeval y Coneval? Mira, yo espero que no. ¿Existe ese riesgo? Yo creo que el riesgo es muy reducido, ¿no? Sobre todo porque hemos avanzado en generar normas, en generar bases que permitan generar esa información. Para que esté quien esté, pueda gobernar quien pueda gobernar, la información sigue existiendo, que los ciudadanos sigan teniendo acceso a qué pasó con los programas, cuáles son los programas, cómo se está gastando en ellos, cómo va cada uno los programas. Yo complementaría diciendo que, lo decía Edgar, la Ley General de Desarrollo Social que crea el Coneval se aprobó con el consenso de todos los partidos. En realidad, si lo miramos en la agenda de cada uno de los instituciones de los partidos políticos, no hay ninguno que te pueda argumentar que la evaluación no sirve. O sea, ciertamente todos quieren evaluar. Es un instrumento valiosísimo. Para quien sea, claro. Exacto. De hecho, aquí en Morelos, en 2013, cuando se aprueba la Ley de Desarrollo Social, hubo el mismo consenso. Hubo por unanimidad en términos de aprobar la Ley de Desarrollo Social. Y la Ley de Desarrollo Social del Estado de Morelos considera estos instrumentos ciudadanos. El caso de la Comisión Estatal de Evaluación, el caso de la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social, el caso de Consejos Municipales para el Desarrollo Social. Pero déjame decirte, hoy Morelos no solo tiene un catálogo estatal de programas sociales, tiene también un padrón único de beneficiarios, público, abierto, de consulta. Pero eso ya es ciudadano, eso ya es de nosotros. Tiene un marco normativo, sólido, fuerte, que se puede mejorar, sí, se deberá mejorar, seguramente. Tiene también una agenda de evaluación que se puede mejorar, sí, que deberá mejorarse seguramente. Y tiene también una agenda de mejora. O sea, estos cinco elementos que están conjuntados en el sistema estatal de monitoreo y evaluación, tal y como existe a nivel federal, y que de manera importante ha dado muestras de que puede dar buenos resultados, ¿no? Ya lo decía Edgar en términos del resultado del Estado de Morelos en el indicador. De hecho, en este indicador, comenta Alberto, que hacemos cada dos años el diagnóstico de monitoreo y evaluación, medimos justamente qué tanto avanza en la parte normativa y qué tanto avanza en la parte práctica. O sea, queremos que exista una norma que nos diga que los programas tienen que tener indicadores, por ejemplo. Pero también queremos que esos indicadores se publiquen, que estén disponibles a la ciudadanía y que la gente pueda consultarlos. Y en ese proceso, que te comentaba, Morelos ha avanzado bastante bien. Pasó del lugar 29 al lugar número 7 en 2017. ¿Y cuál es el programa estrella? Así, el programa que se llevó... Mira, esta misión la hacemos para las 32 entidades federativas. Entre los primeros lugares sí han estado los estados de Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y Morelos un poquito más cerca. Bien. Pero el programa aquí en Morelos que se llevó así las palmas completamente, cuál fue, lo tenemos localizado, fue en las empresas de la mujer, no sé, fue la beca salario, ¿sabemos qué programa fue? O sea, yo pienso que en general los programas que hemos evaluado hemos identificado aspectos de mejora, que se les han dicho a las dependencias, cómo hacer que el programa funcione mejor, ¿no? Yo pienso que ahorita, al final, bueno, las evaluaciones son públicas, están en la página de la Comisión Estatal, ¿no? Y yo pienso que más la valoración de la población, la que puede decir cuál es el mejor programa. Y hay que conocer esa valoración, por supuesto es importante que usted sepa que revisemos estas cifras, tanto del Coneval como del Cueval. ¿Hay una página de internet para verlas? Sí, www.coneval.org.mx Pues vamos a entrar en ellas y es importante que sepamos para dónde camina nuestro Estado, para dónde caminamos nosotros con él y para dónde van nuestras políticas públicas. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Report en Punto. Gracias, Chene. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!